Partimos hablando de este hecho delictual inédito que sucedió durante esta madrugada cuando un grupo de delincuentes simularon un accidente vehicular para luego secuestrar a uno de los bomberos que llegó en su ayuda. De este caso nos informa Daniela González. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, es un caso totalmente insólito. No se conocían antecedentes de situaciones similares, por lo menos acá en la región metropolitana. Lo que ocurrió fue precisamente lo que tú adelantabas y lo vamos a relatar a través de los hechos. Precisamente, a la 1.30 de la mañana de esta jornada, de esta madrugada, bomberos de la tercera compañía de Isla de Maipo recibieron un llamado por un supuesto accidente en una población que es de alto riesgo en la zona de Isla de Maipo. Sin embargo, los bomberos, como siempre, decidieron asistir a este llamado, según relatan compañeros del teniente que fue secuestrado. Primero dieron una ronda y se dieron cuenta que no había ningún accidente. Dan vueltas por distintas calles, se dan cuenta que no hay ningún auto afectado, ninguna persona afectada. Y bueno, cuando deciden darse a retirada, ven a lo lejos un vehículo que se encontraba cruzado en la calle y una persona en el piso. Por supuesto que lo que piensan los bomberos en ese entonces eran cuatro los bomberos que iban en el carro de bomberos. Y bueno, cuando ven a la persona en el suelo, ellos piensan que evidentemente se trata de un accidente. Y en ese contexto es que el carro de bomba se detiene y baja de este carro el teniente primero, que es básicamente el jefe del resto de los que estaban en ese carro de bomberos, quiero decir. Sin embargo, cuando él llega, va a constatar si esta persona tenía lesiones o no, logra conversar con esta persona, él le dice que está bien, pero en ese entonces se da cuenta que dos personas vienen desde un paradero, no desde el vehículo, desde un paradero que se encontraba cercano a donde estaba esa persona en el piso. Y lo encañonan con pistolas y lo raptan. Esa es la cruda realidad, porque lamentablemente es algo que ha sido totalmente... han llamado mucho la atención de las autoridades de la zona y evidentemente están muy en contra de lo que ha ocurrido. Lo encañonan y se lo llevan a una población del sector. Lo que dicen desde el carro de bomberos es que los delincuentes también intentaron acercarse al carro de bomberos para intentar, por ejemplo, robar algunas pertenencias que tuvieran los otros bomberos. Sin embargo, el carro logró arrancar, logró salir precisamente de este lugar, obviamente con el miedo de qué era lo que estaba pasando con el teniente primero, que fue secuestrado. En ese contexto entonces es que los delincuentes se llevan a este bombero, a una población debajo de un puente. Él, según indica su testimonio, le pegan varias veces, lo maltratan físicamente y le exigen 200 mil pesos de recompensa. Sin embargo, lo que los delincuentes no sabían era que el teléfono celular del bombero había quedado en el carro de bomba. Eso quiere decir que él no tenía ninguna pertenencia de valor. Lo que ellos querían era robar todo lo que tenían los bomberos y además, por supuesto, los teléfonos celulares y además de eso, pedir un rescate. Sin embargo, no pudieron hacerlo, considerando que él no tenía su teléfono celular. Sin embargo, se lo estaban también solicitando a él. Vamos a revisar declaraciones inmediatamente para que entiendan un poco más el contexto de esta situación ocurrida en Isla de Maipo. Habló uno de los comandantes de la Tercera Compañía de Bomberos y es muy importante su testimonio porque relata paso a paso cada uno de los hechos vividos esta madrugada. Revisemos. Habían varias patrullas que ingresaron al interior de la población en sí y en ese momento una de las patrullas se acercó hacia el sector de la cancha y él, como la desesperación, yo creo que lo sujeta al ver las balizas, estuvieron como un descuido y él alcanzó a arrancar y se tomó de frente con una patrulla. De frente. Como tratando de arrancar. Ya nosotros como comandantes ya tomamos acciones a seguir mientras no haya respaldo policial en ese sector no vamos a salir de ese sector. Ya lo siento mucho por la gente que no tiene nada que ver porque no nos podemos meter a todos en el mismo saco pero mientras no haya apoyo policial no vamos a salir de ese sector. Y lo mismo estábamos hablando con Isla de Maipo. Isla de Maipo, bueno, entre alcalde, entre seguridad pública y carabineros vamos a tener que solucionar cómo meternos a ese tipo de poblaciones. Sí, no vamos a ir a esas poblaciones, dice el comandante de bomberos, algo que es muy lamentable porque evidentemente se entiende que en casos de incendios los bomberos tienen que asistir pero dadas las condiciones de seguridad en las que ellos están trabajando han decidido por ahora que no van a llegar a algunas poblaciones que son las que precisamente se vieron involucradas en este hecho donde estuvo raptado o secuestrado este teniente primero de la compañía, de la tercera compañía de bomberos de Isla de Maipo. Importante señalar también que los delincuentes andaban con pistolas de hecho cuando se acercan al carro bomba y se dan cuenta que el carro se detiene y que comienza a retirarse precisamente ellos percutan cerca de dos o tres disparos al aire y eso efectivamente atemoriza aún más al comandante o al teniente quiero decir que se encontraba bajo las órdenes de estos sujetos. Fueron dos horas, dos largas horas las que estuvo retenido el teniente primero de la tercera compañía de bomberos y obviamente esto ha llevado a las autoridades a tomar decisiones. Por ejemplo, bomberos, como ya lo escuchaban en las declaraciones hace algunos segundos, no va a seguir asistiendo a algunas poblaciones en específico en Isla de Maipo y también en Buin. Pero además se ha decidido presentar una querella criminal contra quienes resultan responsables. Es importante además mencionar que todavía no hay conocimiento a ciencia cierta del paradero de los sujetos que realizaron este secuestro. Sin embargo, los alcaldes de la comuna de Isla de Maipo y también de la comuna de Buin dieron más declaraciones. Así que vamos a revisar lo que dijeron los ediles, uno de ellos principalmente. En horas de esta madrugada, un bombero de Valdivia de Paine, de la comuna vecina de Buin, acude con su equipo a un llamado de emergencia desde el sector Puntilla de Lonquién, desde el puente, en donde sujetos que simulaban una emergencia lo tomaron literalmente secuestrado. Lo tuvieron privado de libertad por cerca de dos horas. Lo golpearon, se percutaron disparos. Ellos intentaban quedarse con la recaudación de los bomberos que estaban haciendo ahí en el puente y pedían, a cambio, cerca de 200 mil pesos por su rescate. Estamos ante la presencia de delitos importados, delitos de mucha gravedad en nuestro ordenamiento jurídico, como son, en este caso aparentemente, un secuestro. Lo que nos preocupa de sobremanera es que esto sea abordado de parte del Ministerio Público como un simple delito de amenazas. Nosotros, como comunidad Buin Seguro, siempre apoyamos a las interrupciones. Nosotros somos un apoyo, lo hacemos con recursos propios, gastamos una gran cantidad de recursos propios municipales con la seguridad pública, pero no hay una coordinación. Mi llamado es al gobierno que estamos cansados de que la ruralidad no tengamos carabineros cada vez que hayan eventos masivos o cada vez que se anuncia un programa en el centro de Santiago, los carabineros salen de la ruralidad. En Buen Chileno se desviste un santo para un programa de gobierno. Bueno, ahí las declaraciones de los alcaldes, uno de ellos, de hecho, señalaba que se busca que este delito no pase solamente como por amenazas, que es un delito menor, sino que se agrave a un delito de secuestro, que es básicamente lo que vivió el teniente primero Ignacio Zamora, quien hace muy poquitos instantes dio sus declaraciones con toda su verdad respecto a lo que había ocurrido el día de ayer. Obviamente se refiere en detalle a toda esta situación que yo les estoy contando. Él está fuera de riesgo, tuvo algunas lesiones importantes, a él lo golpearon reiteradamente, pero está, por supuesto, fuera de riesgo vital, fuera de cualquier tipo de peligro ya más grande. Vamos a revisar inmediatamente qué fue lo que dijo el bombero Ignacio Zamora respecto a lo que ocurrió, lamentablemente, esta madrugada. Una vez que me encontré en el lugar, verifiqué la situación, llego al lugar y veo que en el suelo se encuentran dos personas. En eso que lo estoy atendiendo aparecen dos personas más, en el cual me salen apuntando con dos pistolas por detrás y una pistola por delante. De ahí efectuaron disparos al aire y también hacia el material mayor en este caso. Lamentablemente me tocó ser a mí el que recibió todos los golpes de estos hombres que totalmente desaforrió, que fueron muchos golpes que recibí tanto en la cabeza como en la zona lumbar. Me tuvieron retenido aproximadamente dos horas veinte, en donde solamente querían dinero. Bien, lo golpearon en reiteradas ocasiones, eso es lo que él señala y relata muy bien y muy gráficamente los hechos que ocurrieron precisamente en esta madrugada. Dos horas con veinte minutos estuvo retenido el teniente primero Ignacio Zamora. Evidentemente es una situación que es muy compleja, que llama la atención y que probablemente va a ser comentada durante esta jornada porque es algo que los alcaldes también vienen solicitando y los bomberos en general vienen pidiendo que se puedan reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en poblaciones más peligrosas. Así que muy complejo el escenario de lo que se está viviendo en Isla de Maipo. Lo bueno y la buena noticia es que el teniente primero Ignacio Zamora está fuera de cualquier tipo de riesgo. Sí, no sé si compartes conmigo, Dani, pero esto es francamente insólito la situación con bomberos, el modo en que se asalta a una de las instituciones más nobles de nuestro país que en cada emergencia están, se ha debatido mucho acerca del rol de los bomberos, de la importancia que tienen para la sociedad ya que la delincuencia llega a este nivel, francamente llega a rabia, o sea, no tenemos palabras para explicar finalmente qué es lo que pasó, esto hay que abordarlo, hay que ser serio con esto, más allá de lo que tú dices, estas preocupaciones que hay por parte de las autoridades de que esto solo se tome como un delito de amenaza, evidentemente acá hay algo que los mismos bomberos digan no vamos a ir a un lugar por temor a que nos asalten, o sea, ¿de qué estamos hablando, Dani? Es realmente inaceptable y con eso comparto completamente contigo, Ivo, bomberos ha sido una de las instituciones mejor valoradas por la población y ellos de hecho ahí mismo en sus declaraciones dicen lamentablemente por la gente de estas poblaciones no vamos a poder seguir asistiendo y lo que ellos quieren básicamente es mayor resguardo policial. El día de ayer, cuando se sabe de este secuestro, los bomberos en sus vehículos particulares salieron a buscar a su compañero que había sido secuestrado corriendo un riesgo tremendo considerando que estos delincuentes andaban armados y además después de un rato recibieron el apoyo policial, sin embargo tampoco fue suficiente, ellos creen que se necesita mayor resguardo y también más respeto, eso es lo importante, ¿no? Hay mucha gente, la mayoría de los chilenos respetan considerablemente a los bomberos, es la institución mejor valorada como ya les mencionaba, pero obviamente estos casos son sumamente complejos y hablan de la poca valoración al trabajo que hace a diario bomberos de Chile. Sí, un llamado falso, aparte podría haber otra emergencia y ellos están involucrados en un hecho, en una actuación, con uno de ellos secuestrado, golpeado, no, francamente inaceptable esta situación, hay que hablar de esto, hay que mostrar estas cosas por supuesto en medio de esta crisis de seguridad que estamos viviendo como país y que evidentemente ahora afectó lamentablemente a bomberos, algo que esperemos se tomen en serio las autoridades y tengamos prontas respuestas por este caso en particular, pero en general por lo que está sucediendo también, por la crisis de confianza también, que están afectando evidentemente incluso el trabajo de instituciones como bomberos. Vamos a seguir muy pendientes de este tema, por supuesto, Dani, durante el día de hoy, muchísimas gracias por este reporte. Chao, que estés bien, nos vemos.